Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, muy buenos días, tardes o noches, según donde me estéis viendo o escuchando. Hoy tengo un regalo especial para mi lista privada. Si tú no estás en mi lista privada, créeme que te estás perdiendo de muchísimas cosas, de muchísimos freebies, muchísimos plugins, softwares y herramientas de gran valor a un precio ridículo, realmente ridículo. Bueno, si te interesa entrar en la lista, abajo tienes el link en la descripción. Y mientras, quiero que veamos el Traffic Takeover. Es un producto nuevo, nuevo, lo estamos promocionando ahora mismo. Para mi lista va a ser gratis, así que se los voy a presentar. Este es el Traffic Takeover y puede hacer varias cosas. Puedes entrar a la página de venta si quieres, lo voy a dejar también aquí abajo para que puedas verlo directamente. Es este. Te ayuda a hacer varias cosas. Aquí te dice que son tres súper sencillos pasos que te ayudan a conseguir leads y ventas al instante. 100% amigable con novatos. Es un plugin. Es decir, lo puedes instalar rápidamente en tu WordPress. Es para WordPress. Puedes monetizar cualquier sitio web. Conseguir tráfico ilimitado en piloto automático. En fin, una serie de cosas. Es compatible con todas estas plataformas. ¿Veis? Está Chrome, Edge, FileZilla, Opera y Nescape. Puedes poner links de afiliados de los sitios más populares. Son todos estos. Bueno, aquí te dice que puedes poner varias cosas también. Los resultados de algunas personas. Y esto es lo que hace Takeover. Es un software inteligente. Un plugin que te permite coger tráfico de cualquier sitio. A manos libres. Sin problemas. 100% real targeted. Tráfico ilimitado. En fin. Sirve para Givisu. Udemy. En fin. Para todas estas plataformas. ¿Veis? Ahí está. Esto es lo que hace el plugin. ¿Veis? Aquí está. Paso 1. Coges esto. Paso 2. Sale tu papá. Paso 3. Y así es lo que hace Traffic Takeover. Ahí lo tenemos. Traffic Takeover. 100% bla, bla, bla. Lo mismo que habían dicho antes. Click para empezar. Es una página de ventas muy larga. Training paso a paso en inglés. Todo esto está en inglés. Es que sepáis que casi todos los softwares están en inglés. Esto es para que lo veamos en acción. Voy a ver si lo pongo. Le voy a quitar el audio. Es un poco largo. Así que me voy a ir a YouTube. Me voy a YouTube. ¿Veis? Aquí está. Me va a poner el anuncio de... Voy a quitar esto. El anuncio respectivo. 2, 1. Lo vamos a saltar ahora para que veamos exactamente lo que es. Ahí está. ¿Veis? Ahí está. Vamos a ver exactamente lo que hace. Este software. Plataforma de Messenger. Guardamos aquí esto. Ahí está. Más cosas que... Aquí veréis cómo configurar bien el plugin, porque es bastante interesante. Y vamos a ver lo que pasa. Este es un exit redirect. Es decir, va a redirigir nuestro tráfico a la página que hemos elegido. Luego la compartiremos en redes sociales. Y llevaremos al CNN, que es una página muy, muy prestigiosa. Y cuando la gente vaya navegando, aparecerá lo que nosotros hemos preparado como un pop-up. Ahí está. Cuando han intentado salirse, ha aparecido esto. ¿Veis? Es como un exit pop-up. No es lo único que puede hacer. Puede ser más cosas, que ya podréis ir viendo dentro de la plataforma. Seguid el entrenamiento del plugin. Es muy sencillo porque es muy visual. No tenéis que saber inglés siquiera. ¿Veis? Podéis ver todo tranquilamente cómo va sucediendo y cómo van haciendo las cosas este software. Ya no vais a necesitar crear ningún tipo de contenidos porque, bueno, podéis aprovechar los contenidos de otros. Eso es lo que hace este software. ¿Vale? Aquí estamos en la página de venta. Vamos a ver lo que cuesta este pequeño software. Estas dos personas, tanto Brendan como Mark, son sumamente conocidos en el mundo del marketing de afiliados. Muchísimo, muy conocidos. Son muy buenos. Yo tengo muchos productos de ellos. Casi todo lo que sacan, lo compro yo. Aquí está el Traffic Takeover. Otros softwares en el mercado. Lo que hace, lo que no hace. ¿Veis? Ahí está. El Image Pop-up. HTML Pop-up. Links y Redirections. Un montón de cosas que no hacen otros softwares. La versión Pro, además, se puede instalar en sitios ilimitados. Y vamos a poder crear ilimitadas campañas. Ahí está. Vamos a ver lo que cuesta. Los bonos que tiene. Aquí está. Esta es la versión Lite y esta es la versión Pro. La versión Lite cuesta $22.95. Y la versión Pro $32.95. El lanzamiento. Acordaros que están ahora mismo en fase de lanzamiento. Más tarde, esto subirá como casi todas las ofertas. ¿Vale? Este es el front-end. El principal. Luego tienen otros. Otos. Este es el Oto 1. ¿Veis? Ya está. Gracias por invertir en Traffic Takeover. Y en el Oto 1. Ellos nos presentan. Este es el Oto 1. Una oferta de única vez. ¿Cómo triplicar nuestros profits con la barra de anuncios? ¿Veis? Ahí está. Blah, blah, blah. Los bonus. Esto es lo que tenemos. Aquí está el acceso instantáneo a la barra para triplicar nuestras ganancias. Y nos cuesta $37 la versión Pro y $27 la versión Lite. Si vamos a ir sumando. $22 más $27 ya son $50. Voy muy rápido. $32 más $37 ya son $60. ¿Vale? Este, este Oto, mi lista privada también lo tiene gratis. Lo tiene gratis. ¿Vale? Luego está el Oto 2. Que es este el Oto 2. Una vez que ya hemos comprado el front-end el Oto 1. Pues viene el Oto 2. Y el Oto 2 es una barra. Bueno, no una barra. Es un pop-up de esto. ¿Cómo se llama esto? El wheel. La rueda de la fortuna. Es como la rueda de la fortuna. Donde nosotros podemos hacer generación de leads. Ventas directas. Y poner también los pop-ups en diferentes triggers. Triggers son disparadores. ¿Veis? Ahí está. Esta también se puede instalar en nuestro WordPress. Sin ningún problema. Todos son plugins que se pueden instalar. Esos son los bonus que nos ofrecen. El bonus 1, el 2, en email marketing, bla, bla, bla. Y está la versión Little. Nos cuesta 27 más. Y 37 para la versión Pro. Vamos aquí. 20, 40, 60. Y si es en versión Pro. 30, 60. Me parece que son 37. Bueno, 30, 60. 100. Casi 100. Un poquito más de 100 dólares. Aquí. ¿Veis? Y esto hay que recordar que va a subir de precio. Y tienen otro auto. ¿Qué es el auto? Esta también la tiene mi lista privada. Como parte del paquete que les estoy dando hoy. Y por último tienen este auto. Es el auto número 3. Que es un entrenamiento. Este entrenamiento no lo tiene mi lista privada. Este sí que no he logrado llegar al acuerdo con... Con... Con Brendan. Y este no lo tenemos. ¿Vale? De todas maneras es un entrenamiento completamente en inglés. Que son una serie de videos completos. Más videos. Un cheat sheet. Pero está todo en inglés. Así que este no... Tampoco pelee mucho por ello porque está en inglés. Y como está en inglés pues nada. También son 37 y 47. Pero este no lo tengo. Este si la gente lo quiere. Bueno pues tendrá que comprar todo. El front end. El auto 1. El auto 2. Y llegar al auto 3. De lo contrario no van a poder llegar a estas páginas. ¿Vale? A mí me gusta este producto. Es bastante interesante. Es bastante bueno. Porque nos permite hacer muchas cosas. Sobre todo el coger y sacar nuestros pop ups. En páginas que no son nuestras. Y que son de gran autoridad. Luego la idea de la rueda de la fortuna. Me parece muy buena. Al ser un plugin de Wordpress. Bueno lo podéis instalar sin ningún problema. Y usarlo para conseguir leads. Como dicen aquí. Para conseguir ventas. Mediante el sorteo de la rueda de la fortuna. Esto a la gente le gusta mucho. Es bastante bueno. Veis el descuento de tanto. Cienes premios. Un videocurso. Un regalo gratuito. O más descuentos. O nada. Un regalo. En fin. Ese lo podéis vosotros poner a vuestro gusto. Me gusta bastante. Es una herramienta que ha salido nuevecita. Todavía no está muy explotada en el mercado. Así que va a ser bastante buena para nosotros. ¿Veis? Os invito a comprar esta serie de plugins. Aunque sea el front end. Que es este. Porque vale la pena. Vale la pena que nosotros podamos elegir. Elegir que otros sitios nos pueden traer tráfico a nuestro propio sitio web. A nuestras ofertas. A nuestro todo. Entonces está bastante bien. Bueno. Insisto. Mi lista privada lo va a tener gratis. Todo. Hasta el loto 2. El loto 3 ya no. Porque es el entrenamiento. Ellos ya no lo van a tener. Pero todo lo demás sí. Los demás. Los que no están en mi lista privada. Bueno. Pues podéis inscribiros a la lista privada. Tiene una permanencia obligatoria de 3 meses. Porque está muy muy barata. Así que son 3 meses obligatorios. Luego ya si queréis os podéis dar su baja. Y los que no les interese. Y solo quieran coger el takeover. El traffic takeover. Bueno. Pues abajo también vais a tener el enlace. Para tener los. Todos los accesos. Evidentemente es un enlace. Que os llevará a la página oficial de traffic takeover. Y ya podéis vosotros disponer. Si compráis el front end. Con el loto 1. El loto 2. El loto 3. Hasta donde queráis. Bueno. Pues eso era todo por hoy. Solo quería presentaros esta herramienta. Que es nuevecita. 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 Y darle la enhorabuena a mi lista privada. Porque ellos la van a tener gratis. Completamente gratis. El front end. La 1. Y el loto 2. El 3. Insisto no. Pero todo lo demás. Si que lo van a tener gratis. Esperaros en vuestro correo. Que va a llegar. A vuestro correo. Y vais a poder coger. Todo. Todos estos freebies. Por un precio irrisorio. Bueno. Eso es todo por hoy. Soy Betty Romerito. Me despido de ti. Te deseo un buen día. O un buen fin de semana. Depende si me estás viendo el fin de semana o no. Yo es que lo estoy grabando en sábado. Por eso te lo digo. Si tienes dudas. Pues ya sabes aquí abajo. Suscríbete a mi canal aquí abajo. Porque solo voy a ofrecer cosas buenas. Y cualquier cosa. Puedes conectarme a mis canales oficiales. En Facebook. En Skype. O en este mismo YouTube. Que pases un buen día. Que disfrutes este fabuloso software. Y nos vemos en la siguiente. En la siguiente. Aquí. Gracias.